Solo, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Y el cielo me contesta cuando pregunto por qué viví. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche que te perdí. Sombras de duda y cero, solo me mueren pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve a la vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!